Buenos días, vamos a hacer el inicio de la novena de Navidad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que la intención de todos nosotros es que logremos ser una comunidad donde tengamos la capacidad de comprendernos, ayudarnos y sobre todo sernos felices los unos a los otros y amarnos como hermanos. Oración a Dios Padre. Amado Padre Dios, quieres tan bueno y nos quieres tanto que te hiciste niño como nosotros para que pudiésemos hablar contigo. Hoy todos aquí reunidos te queremos agradecer por ser sanos, fuertes y buenos como tú, por darnos la fuerza cuando estamos tristes, enfermos o decaídos. Gracias por este mundo en que vivimos, tan lleno de hermosos animales, plantas de playas y montañas. Gracias por estas personas que has puesto a nuestro lado. Gracias por nuestros angelitos de la guarda que nos protegen de día y de noche. Querido Dios, hoy te queremos pedir que tengamos a nuestra familia unida en el amor y que disfrutemos de tu premio. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José Amado San José, a ti que por ser amoroso, bueno y sabio y paciente Te escogió el Padre de Dios para ser el Papá del Niño Jesús en la tierra Y ejemplos perfectos para todos los hombres Te venimos a pedir que nuestros padres se parezcan a ti Sean buenos, justos, pacientes